¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Moloco Talks, un Moloco de miércoles y nos gana ese gusto musical, Carlitos Orozco. Ahorita estamos en esa seguidilla, Hey Child, y ahora tenemos aquí a Maluchi. Por favor, aplausos acá a la gente. Además que ha respondido a un llamado al público en una convocatoria abierta que hicimos acá a todos los seguidores y dijimos, nos encantaría tener junto a nosotros a Maluchi y hoy está con nosotros, está tomando café con nosotros, café Ashi, que se puede encontrar además con el código Moloco25 en la tienda. ¿Cuál es la dirección, Hugo? www.ashicafe.com tienda, Moloco25, jueves, envío gratis, ya saben cómo es, ya listo. Si no han comprado un Moloco Podcast, hasta ahora, no, ya fue, no hay cómo. Pueden seguirnos en sus redes también, está con nosotros Maluchi para hablar... Third World Mami. Third World Mami. Yes. ¿De dónde surgió eso? A mí también me llamó la atención. No sé. A mí se me ocurrió de la nada, lo puse como parte, de mi descripción en Instagram y me quedé con eso. Claro. En la red parte, como que, mi sello. Más bien, es mi sello porque ahora, o sea, como te estaba conversando de la gente que me distribuye para yo trabajar con ellos. Tenía que abrir un pequeño sello y ahora mi sello se llama Third World Gang. Ah, ya, ya. Perfecto. No, porque justo nosotros estamos haciendo un poco la línea de tiempo y, digamos, la explosión musical de Maluchi era cuando era Maluton y era en Poencima. Claro. ¿Verdad? Y ahí es como, después estuviste un pequeño tiempo con Minka y ahora ya es Third World Gang. Ajá. Sí. ¿Qué es mi sello? Es tuyo, ya. Mío. No hay nadie ahí que me representa. Claro. Como te dije, tengo gente que me distribuye la música, pero así como alguien que me maneje, no. ¿Te manejas tú misma? Yo misma, por ahora, sí. Pero estás buscando como... En este momento no. ¿Sabes qué? Me siento como yo haciendo todo y nadie que me diga como que no, esto... Me entiendes. Prefiero yo desarrollarme sola por ahora y de ahí más adelante, si es que en verdad yo veo que necesito a alguien que me ayude a manejar las cosas o haga esto o el otro, pues yo me voy a poner a buscar a alguien que me ayude a manejar. ¿Sabes qué? Del saque tengo que decir que tú musicalmente tienes un flowsazo. Exactamente. ¿Qué es lo caso? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, es como que a veces uno tiende a decir que la letra urbana tiene letras genéricas y todo, pero el flow que tú le das y el juego de palabras es como el diferencial. ¿Tú te escribes? Sí. ¿Siempre? Sí. Ya, porque es como tu mensaje suele ser lo mismo, ¿no? O sea, suele ser bien personal, bien particular. No es como un mensaje como bien, no sé, lo que se está moviendo en general, sino tú dices, ah, Maluchi suele tener este tipo de discurso y eso ya te representa, ¿no? Es como... Claro, eso es como, cuidado todas las que están con marido, que yo estoy llegado acá, ¿no? Cuidado, ¿no? Básicamente, era más como que, cuidado, estoy dura, etc, etc. Podría pasar esto, como podría no, pero solamente quédate en tu carrera. Claro, por si acaso... Por si acaso, tipo que ya te dejé saber, así. Sí, 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 por si acaso ahí... Claro, yo te puedo cuidar a tu enamorado así. No lo voy a hacer. Pero podría. Pero podría. Sí, digamos, de mí depende. De mí qué pasa. No. De mí depende. Claro, pero otra cosa curiosa es que yo, escuchando esto y tal, a mí me daba la sensación de que ibas a hacer, como me esperaba a conocer a Maluchi e intimidarme un poco, ¿no? Porque escuchaba la letra y decía, wow, me voy a sentir un poco de repente... Sí, me voy a sentir en jaque, ¿no? Intimidado, no sé. Claro, porque ella todo lo quiere grande. Todo lo tengo grande. Yo lo hago todo grande. Desde mi teta hasta mi culo, cuenta de banco grande. Somos minúsculos, ¿no? Somos moderados. Esa cute, me gusta, me gustan los muñequitos. La fiente está comfy. Ok, ok. ¿Cuál es el último, porque empezamos, a ver, de por encima, el inicio, si quieres, el gran hit, ¿cuál ha sido lo último que has estado moviendo? La última canción que haces. La última canción que saqué se llama Déjala. Claro. Vamos al tema del cual estaban hablando. Déjala tu novia ya, que yo te motivo más. Dile que quieres tenerme, besarme y comerme y no puedes esperar a ti. Bueno, estoy tratando de sacar un poco de todo, ¿no? Como que un poco de canciones más comerciales y de ahí voy a volver a sacar algo un poco más, por lo que me caracteriza, que es un poco más hardcore, algo un poco comercial, y estar rotando de ahí para allá, de ahí para allá, de ahí para allá, para tampoco mantenerme completamente underground, ¿entiendes? Porque de repente esas letras, hay veces que no las puedes ni siquiera monetizar. Monetizar, porque, claro. Claro, YouTube se ha vuelto muy, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, ahí han puesto un montón de reglas, creo que ahora van a poner ciertas cosas en YouTube, que los videos no pueden ser tales, talas letras. Todavía no lo sé, pero supuestamente. Entonces, bueno, estoy jugando un poquito con los dos, ¿no? Claro. Porque no quiero perder mi esencia por hacerlo un poquito más comercial. Ese primer hit, por encima, es una suerte, a ver, ¿sería como una reversión? La base y esto. Yo ni siquiera sabía, sabía que iba a ser un hit. Yo lo estaba haciendo como que, bueno, ha sido un hit en Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no sé si en otros lugares. Pero, este, yo simplemente estaba experimentando. Y dije, como que, ay, le voy a cambiar la letra de la canción. Ah, te conseguiste el instrumental. Me puse el instrumental y fue un estudio y la grabé y la saqué y de la nada, como que... Y ya tenía bookings a, creo que las dos semanas o una cosa así. Ah, de inmediato casi. Ajá. Y entonces, bueno, a partir de eso ya como que se empezó a formar más mi carrera como artista y ya me empezaron a llamar para venir acá a Lima y etcétera. Y ya estaba yendo y viniendo. Claro, pero el proceso antes de esto es un poco grabarte. De alguna manera hiciste algunos demos, te ibas probando algunas cosas. Mira, ¿sabes qué? Sí, pero eran basura. En verdad, tipo que yo cuando las grabé decía, wow, qué increíble. Pero tipo que... En verdad no sabía nada de componer del esquema que tienes que hacer para hacer una canción, del coro, de la intro, de los versos. No tenías un carajo, no sabías de qué chiche estaba haciendo. Entonces están como que medio raritos esos temas. No sabía ni siquiera tipo que cómo hacer armonía. No sabía un carajo. Y más o menos que traté de seguir un pattern a la hora que hice por encima y... ¿Pero de quién fuiste aprendiendo un poco eso? Escuchando canciones como que, ok, ¿cuál es? ¿Cómo es que ellos ordenan la canción? Ok, tal, ¿me entiendes? Y dije, ok, lo voy a hacer así. Tres versos, coro, 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 ya. Claro, y en ese momento estuve radicando en Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo fue un poco...? Y en Los Ángeles. O sea, te criaste acá y ahí te fuiste para Estados Unidos. Sí, no, yo me crié acá. Estaba en tres colegios. El primer colegio que estuve era un colegio parroquial. De ahí estuve en el Carmelitas y de ahí estuve en el San Silvestre los últimos tres años. Y de ahí estuve... Ibas a mí, claro, claro. Estuve dos años en la de Lima, pero solamente hice... Obviamente eso solamente te alcanza para ser general, pero me daba ansiedad. No podía. Dicen, no, odio esto. Y me fui a Estados Unidos. ¿Por qué odiabas esto? No sé, me daba ansiedad. Te juro que me daba ansiedad todos los días y no me gustaba. Sentía que no estaba haciendo las cosas bien. Comunicaciones. Que no estaba haciendo las cosas bien, que no era lo que yo quería. Yo no quería quedarme acá, no sé. Me sentía como que... Dije, no, me tengo que ir a estudiar a otro lado. ¿Y en el colegio ibas a misa conseguido? Cuando estaba en el colegio... Te confesabas. Parroquial, sí. Sí, cuando estaba en el colegio... ¿Rezabas el ángelus? ¿El creo se llama? Sí, ese es otro. Ok, no tengo el ángelus. El ángelus es creo que los jueves al mediodía. Ah, sí, se te ponen en la tele. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Esas son las señoras que han llorado ahorita por Camilo Sexto, nada más. No me acuerdo, en verdad. No me acuerdo ni cómo rezar el creo. Hace bastante tiempo. Claro, pero tu lógica era como aparte de puros colegios privilegiados en la de Lima y igual no estabas conforme y decidiste chapar tu chivas e irte. Sí. ¿Con un plan o sin plan? Mi plan era que iba a estudiar, era como que styling, más o menos, porque al principio yo pensaba que iba a ser algo relacionado con la moda y cuando me fui a estudiar a un instituto que se llama FITM, que es Fashion Institute of Design and Merchandising. y bueno, y empecé a estudiar ahí, pero al final medio que me aburrí también. ¿Tenías familiares allá o llegaste un poco a...? No, llegué sola, 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 sola y me mudé con una amiga que estaba ahí para todo esto. Cuando yo llegué, la abogón estaba en Lima y me dijo, te dejo mis llaves, me dio sus llaves y tipo que yo llegué al aeropuerto, tuve que crear un carro sola y me fui, sola en Los Ángeles manejando, no sabía, no tenía la más puta idea donde me fui y me perdí, y ahí tipo que no sabes cómo entrar, no sabes nada. Si no haces ninguna salida, la siguiente es a cada cinco kilómetros y ya fue. Sí, exacto, es más claro que me paró la policía, me dijeron, no puedes, porque me metí por el Fastlane, me dijeron, no, puedes meterte por ahí, yo solo estaba siguiendo güeyes. Y nada, llegué ahí, no, no tenía familiares, ay carajo, no tenía familiares en Los Ángeles. En otras partes de Solsoño sí, pero en Los Ángeles no. Claro, y cuando tú llegas allá a estudiar un poco en moda, ¿en qué momento empiezas ya a pegarte a la música? Y a ver eso como camino. O sea, mira, a mí siempre me había gustado la música, pero yo nunca pensé que iba a poder hacer algo relacionado con la música, porque sentía que tenía que tocar un instrumento. ¿Te refieres a como de chibola en el coro? A siempre me había gustado la música, yo estaba en el coro. Claro. Pero escuchabas, o sea, Héctor y Tito, así. Claro, claro. Mis amigas escuchaban Floricienta y yo escuchaba... Don Chesina. Don Chesina, Héctor y Tito, claro, Wisin y Andel. Era como que, ah, te toco a Floricienta. Y yo, no, no, me gusta el río, no, me entiendo eso. Y siempre me gustó, desde chica. ¿Y tus amigas te decían, ah, ese género? Bueno, o sea, digo, cuando estoy en primaria sí, pues no, pero de ella a toda la masa le gustaba el reggaetón. Claro. Pero siempre, cuando veían fiestas, siempre me ponía así de DJ y ponía canciones. Claro, salía... Ah, maleabas el tono. Sí, claro. Claro, yo ponía el reggaetón tipo que sucio, ¿entiendes? Old school. Ajá, el old school y yo creo que... Ah, la roba de San Silvestre y tú ibas, ¿no? Con todo ese... Con todo ese... Con todo ese... Al ponche, claro. Probablemente. Este... Pero no, siempre me había gustado cuando estaba en Los Ángeles, a mí me gustaba... Yo soy ese tipo de personas que siempre estaba como que chequeando cuál era la última canción que había salido en las aplicaciones por todos lados, investigando, siempre escuchando nueva música. Y siempre me había gustado, ¿no? Pero nunca lo consideré una opción hasta el 2017 que hubo un movimiento un poquito más fuerte del género urbano y yo creo que, mmm, yo también podría hacer esto. Porque en verdad también me gustaba escribir, solamente que me daba vergüenza, ¿me entiendes? Era como que, mmm, no voy a poder hacer esto, es como que van a pensar que soy loca, etcétera. Pero al final dije, ¿sabes qué? Como que poemas, a veces escribía letras. Como poemas de amor, Neruda. Sí, un poquito, no de amor necesariamente, pero un poco como que... ¿Cómo se dice esta palabra? Un poco... Chisi. No, no chisi, sino como que... Ah, mierda, me olvidé la puta palabra. Pero es, este, más o menos como que pensando en existenciales, ahí está. Existencialistas. Ah, ya. Existencialistas. Pero al final del día como que me puse a escribir y dije, ya, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad a esto, que se joda. ¿Me entiendes? Si va, va. Y si no, no. Igual al final del día no tengo nada que perder. ¿Me entiendes? Porque ahorita no estoy haciendo nada. No es que estoy en el trabajo y me van a decir como que... No te vas a votar. Ah, estás loca. Votá. Mañana se voy a poner toda mi vida y mi carrera por la gorda por metérmelas a hacer, este... música urbana. ¿Me entiendes? Entonces dije, ¿sabes qué? Fuck it. Claro. Y cuando decís, cuando entró la crisis, ¿qué estás pensando? Dije, ok, ¿qué soy buena haciendo? ¿Me entiendes? ¿Qué puedo hacer que me deje de comer? Que no sea esto. Y empecé a pensar y dije, yo soy buena escribiendo. Y dije, ¿y puedo? Tipo que soy buena como que poniendo palabras juntas. Y siempre me gustó la música. Vamos a tratar, a ver cómo me va. Y empecé a grabar canciones, canciones, canciones. ¿Y en ese momento no trabajabas? ¿Solamente estabas dedicada? ¿Habías ahorrado para dedicar como a... No, 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 yo seguía trabajando. No, era en paralelo, claro. En ese momento era paralelo, porque si... Claro, claro. Siguiendo cambiando mi plato y dejando de trabajar, ¿cómo pagaba mi estudio? ¿Me entiendes? No podía. Entonces, este... Pues, empecé a grabar las canciones que hacía al principio, eran como que medio que mías, pero como te dije, en verdad, no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y esta canción, con la que salí, pues encima, era un remake. Es un remake. Así es. Porque no me pertenece a mí. Claro. Ni el beat, ni el tipo que... El hook, creo que se llama. El hook, ¿me entiendes? Solamente que yo lo cambié un poco. Y dije, ya sabes que le voy a cambiar la letra a esto, a ver cómo va. Y me fue bien. Y el videoclip, o sea, todo... Y lo subiste y al día, o sea, creció lentamente o en views o... O sí, tú... Ya sabes que no me acuerdo. Pero al principio sí, como que... O sea, le fue bien para el primer tema. O sea, para el primer tema como artista, le fue bien. ¿Me entiendes? Y empezó a crecer y de ahí se hizo un poco más... Se generalizó un poquito más y de ahí escuchaba a todo el mundo escuchándolo y lo ponían en la discoteca y yo como que... ¡Wow! Yo como que cool, ¿me entiendes? ¿What the fuck? Pero... Y tú lo compartiste con... O sea, en tu Facebook personal, ¿cómo llegó aquí al Perú? Yo lo compartí en mi Instagram. Ya. Ahora, yo tenía bastantes followers, o sea... Sí, bastantes followers en Instagram para ese entonces. Y... Y bueno... Pero no era una base de peruanos, digamos. Era una base de peruanos y Estados Unidos. Ah, ok. La mayoría, ¿me entiendes? Porque yo radicaba en Los Ángeles. Tenía gente de Estados Unidos que me seguía y tenía bastante fanbase de Perú justamente por el trabajo que hacía antes y siempre estaba posteando cosas, etc. Y a la gente le parecía un lifestyle extraño y raro e insólito para ver. Claro. Entonces, como que... ¿Qué chucha es esta bosta loca, man? Ya, si la gente me seguía. Y... Y nada, y saqué eso y de la nada como que... Ah, la gente la empezó a escuchar por acá, por acá. Y le enseñaban la canción y... Otra gente que de repente le parecía cool a esa gente, veía a la gente que estaba escuchando y decía, si esta canción... Y de la nada como que se me empezó a crecer el fanbase. Y esa canción la llegó a escuchar... O sea, ¿llegaste a recibir algún feedback de Arcángel? No tengo en la más puta idea. O no sabes si alguna vez llegó a él. No tengo, no. Porque yo sé... O sea, tú ya luego con el tiempo... No sé si antes de esa canción o ya empezaste a tener contacto con algunos... O sea, de gente que está allá en el círculo de reggaetón o artistas urbanos. Yo he conocido un par de artistas urbanos, pero... Después... No tengo la más mínima idea de celebrar yo. No, no, pero me refiero... Nunca recibí ningún feedback. Pero antes de esa canción, ¿tú ya conocías a algunos artistas urbanos? De conocer, conocer, no. ¿Habías salido en unos videoclips? Sí. Sí, sí, sí. Pero en verdad en ese momento no tuve... ¿Cómo llegaste a ese videoclip? Por una mía. Una mía que estaba como que en una compañía de modelaje que, o sea, consiguían a chicas para videos. Y le faltaban chicas ese día. Y a mí justamente me avisan y me dicen como que para todo esto yo estaba en un vuelo. Y... Pero... En los vuelos, en Estados Unidos, hay wifi. Entonces me escribe y me dice, hey, tipo que... Me dice, hay un video de Bad Bunny, si estás interesada. Y yo como que, pucha, estoy en un avión ahorita, pero te aviso cuando llegue para ver si todavía necesitan chicas extra. Porque obviamente me dijeron que me viene a pagar. Entonces dije, ok, pues yo voy. ¿Pues ya sacabas a Bad Bunny algo o no? ¿Qué? ¿Tú ya sacabas a Bad Bunny o no? No, sí. Yo sabía quién era. O sea, porque en ese momento era como que el boom de él. Así es. Y eso, si conoces de música urbana, obviamente ibas a saber quién era. Y... Y nadie me dice, ah, que estamos haciendo el video acá y nos faltan chicas. Y yo le dije, ok. Bueno, pues llegué. Y dije, de repente, ya fue. Entonces le dije como que todavía necesitan chicas. Y me dice, sí, vente. Y yo me fui para allá. ¿Dónde se grabó? En Los Ángeles. Ah, en las afueras de Los Ángeles. No me acuerdo dónde era, pero era como un rancho, una cosa por ahí que estaba... Y... Y nada. Y yo llegué y grabé el video, pero sí de contacto con él, en verdad. O sea, no tuvimos una conversación ni nada. Simplemente me pagaron para estar en el video. Claro. Pero la gente ha hecho un big deal out of it. No tengo idea por qué. Claro, claro. Y me pareció súper normal, pero bueno. Claro, que la gente tiene la idea, especialmente con estos videoclips de reggaetón que... ¿Puedo fumar mi... Sí, claro, sí, claro. El reggaetonero llega, está ahí con todas las chicas, estamos haciendo el videoclip y ahí tienen toda una orgía juntos y ahí como el reggaetonero va y dice, chao, y se va. No, señor. No, para nada. Para nada. Es un trabajo como cualquier otro. O sea, yo me pagaron para ir al video. Ok, yo estoy en el video, salí como modelo ahí como que, hey, ah. Y muchas de estas personas, muchas de estas artistas tienen, ¿me entiendes? Es tipo que terminan de hacer el video, están agotados, no quieren saber nada de nadie, están como que ahí teniendo que poner una cara. Que de repente no son como son ellos en vida real y terminan agotados, simplemente se quieren ir a dormir al hotel o a comer algo. Así es. ¿Me entiendes? Es muy raro que ahí el artista quiera seguir con un after party. Claro. Chicas, vamos a ir. Te lo digo porque sí. Vamos a ir. Yo termino de hacer un video y estoy agotada y me quiero ir a dormir y no quiero saber nada de nadie. ¿Me entiendes? Es más, hay veces que es tipo que si hay alguien o modelos o tipo... Nada, en verdad, o sea, cool, ¿me entiendes? Pero era como que me sentía extraña, pero al mismo tiempo, o sea, me parecía chévere porque tenía, estaba, el booking estaba súper alto en esa temporada y me pareció chévere, ¿me entiendes? Era otro estilo de vida al que estaba viviendo y que me tuve que acostumbrar nuevamente porque era regresar a Lima, ¿me entiendes? Yo ya estaba viviendo hace tres, cuatro años sola en Estados Unidos, entonces era como que regresar a Lima, estar aquí con mi madre. Pero acá hay una sociedad también mucho más este... Ah, sí, pero ya me he llegado al pincho. Claro. Ya estás curtida. De acá, 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 ya me entiendes, ya... Claro, ya traspasaste esa frontera. ¿Qué me vas a decir? Ahora es curioso acá cómo han absorbido un poco tu presencia como artista, porque no había nada igual, para empezar, no había, digamos, un artista a ese nivel de disruptiva y acá te han tratado de darte hasta distintos catálogos o distintas etiquetas, distintas formas. Te pusieron, me acuerdo, en una portada de la revista Somos y decían... Antimachista. Sí, reggaetón. Claro, reggaetón antimachista. Reggaetón antimachista. Sí, yo también me quedé como que, mmm, antimachista. Pero ¿cómo fue eso? ¿Por qué no dirías feminista? O sea, pero que te llaman y te dicen, oh, vamos a hacer unas fotos, pero no sabemos cuál es el titular, ¿no? No, es que en verdad me dijeron, no, que son unas fotos que vamos a hablar sobre el género, o sea, tipo que las artistas que representan el género urbano, femeninas. Claro. Y yo como que, dale, cool, mañas, y llegué y este, pues nada, me tomaron las fotos, etcétera, no me hicieron preguntas, solamente nos tomaron fotos. Ah, maña. Y de ahí sacan la portada con el titular y un montón de información, highlighteando como que cosas que yo decía que podrían no ser consideradas como algo feminista, sino como algo, ¿me entiendes? No sé si retrógrado, pero como que, cosas raras, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, tirándome shade, ¿me entiendes? Y diciendo que era antimachista, y yo como que, what the fuck. Pero al final, dije, ¿sabes qué? En verdad no me pareció el nombre de titular, ni... Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo bien ni cómo fue, ni la información que tiene dentro. Hay un tema con la letra, con la letra de muchas de esas canciones, que es cuando tú ya la sacas del contexto, te pueden hacer presa de cualquier cosa, ¿no? Te pueden ir y cuestionar y decir, ah... No entienden que es parte de una ficción, o si quieres parte de una ficción, sino si lo saco y lo leo como si fuera poesía. Es que es un discurso que funciona ahí, pero no si lo saco. Es como, no te puedo decir, ah, Maluchi dice que le ha quitado el novio a Ali. O sea, sería muy tonto, pues, ¿no? Sí, es más como que, odio esa palabra, pero más como que empoderamiento para las chicas, es más como que, ah, ¿sabes qué? Yo también siento que esa palabra ya me resulta aburrida. Sí, aburrida. Dejar como que los boundaries atrás, ¿me entiendes? Tú puedes decir lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, porque sobre todo en, o sea, en muchos lugares de Sudamérica todavía se tiene esa mentalidad un poquito retrógrada de que no puedes decir ciertas cosas siendo mujer porque se te cataloga de, ah, está bojona, está loca, es una perra. Sí, tal cual. No te puedes expresar de cierta manera porque te van a tomar como que, pfff, está bojona, está loca, maña, así que nada. Y, y nada, yo quería hacer sentir a las chicas como a, y que se puedan expresar como quieran, se puedan decir como quieran, puedan decir lo que quieran, porque eso es lo que a mí me gustaba y a mí me hubiese gustado tener a alguien. Un referente de ese tipo. Un referente en la música urbana, así, ¿me entiendes? Porque hay bastantes referentes en la música urbana, pero no, ¿me entiendes? Eso que no te han dicho ciertas cosas y a mí me gustaba ser esa persona, ¿me entiendes? Que te de escuchar cosas que te dan sentir como que sí, f*** him, ¿me entiendes? Oye, hablando de canciones, o sea, yo entiendo que a ti te ha marcado la canción grande. Grande, me gusta un montón. A mí me gusta Miles, que es un feat con John Avey y con Dylan, ¿verdad? Por cierto, ¿Dylan está acá todavía? Yo no sé. Ahí se fue en Miami. No estoy en contacto con él hace un montón de tiempo. Dato curioso, porque Dylan solía ser parte de este dueto, Dylan y Lenny, que cantaban como canciones que en un momento eran las canciones típicas de la movilidad. Quiere, pa' qué te quieran, quiere. Y luego Dylan se volvió trapper, ¿no? Un poco, trap star. Y bueno, cuestión es que ahí hacen una canción los tres juntos, Miles, que creo que la parte tuya, o sea, yo tenía como dije, usualmente uno escucha y dice ya John Avey chévere, Dylan chévere, pero creo que ahí te comes a todos. ¿Sí? O sea, es mal listo, ¿no? Mi lente es un cartier, la vida nunca yo la puedo ver, tengo la tarjeta negra, me bajo toda la tienda Chanel. No, y aparte en la entrada del videoclip tuyo, ya en la piscina con los dólares y tal. Con los dólares, sí. Sí, casi una construcción de Scarface, ¿no? Sí, sí, me gustan así los videos un poco ostentosos. Sí, claro, es parte del cómico, ¿no? Yo no quisiera ver un video de, ah, Maluchi no está ostentando nada, qué aburrido. Sí, exacto. Maluchi, mira, has visto el último videoclip, Maluchi está pasando necesidades en ese videoclip. No, no tendría sentido de ser, ¿no? Claro, porque esa ambición, se ha visto Rosario Tijeras, se ha visto El Grande y todos siempre tratan de ser como una producción profesional, ¿no? A nivel, no de acá, sino de afuera. Sí, sí, más o menos. Claro. Trato de hacer lo mejor que puedo. Una consulta, ¿hace cuánto tiempo tienes ese tatuaje en el cuello? Ese tatuaje es el año pasado. Me lo queé un día. Sí. Y dije, eh, ese era un tatuaje en el cuello. ¿Duele ahí? Sí, ¿sabes qué? A mí no me dolió, pero a mi amigo que se lo hizo conmigo, sí le dolió, por copión. Sí. O sea, tu umbral del dolor es más, este, al... Yo creo que sí. Yo tengo bastantes tatuajes, en verdad, solo. ¿Cuántos tienes en total? Creo que 13, 14. Todavía, digamos, dentro del marco de lo moderado. Sí, porque en verdad, ¿dónde más me voy a hacer tatuajes? Bueno, en el brazo podría, pero ya no me quiero saturar de tatuajes. ¿Qué frase dice aquí en tu brazo? ¿Acá? No, ahí. Sí, ahí, ahí. Acá a mí es lo que predicas. Ah, ya. Otra de las canciones que me gusta es un feed que ha sacado hace unas semanas, que es un feed con el dominio. Sí. Que es chévere. Que es mi nabia. Eso te iba a decir, ¿cómo lo maniaste? Este, yo lo conocí, pues, él venía a Lima para unos shows, una gira, y este, y nada, pues, él me escribe, me dice que iba a estar en Lima, y yo como que, ok, cool. Pero ya, o sea, él te seguía, o como... No, no, es que creo que ahí, creo que me empezó a seguir, y fue como que mutuo, como que, ay, ok, súper cool, ¿me entiendes? Pero en ese momento no hubo como que... Es tipo que si te sigue el dominio, lo sigo, pues, ¿no? No hubo, no hubo tipo que un interés más allá de como que conocernos, como que por medio. Fue como que, ah, voy a estar... Te mandaba, te mandaba el emoji monito tapando... No, 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 no me mandó el emoji monito. Pero, este, nada, y pues me dijo, ah, voy a estar en Lima, y yo como que, ah, cool, tipo que hay que juntarnos, mañás, y él como que, cool. Y cuando llegó a Lima, pues, nos juntamos, fuimos a comer, y, bueno, más o menos que era como que para conocerlo, y ver de repente, tipo que... ¿A dónde fuimos a comer? Fumos a comer a papachos. Ya. Ya. Yo lo llevé a papachos. Ah, ya, ok, ok. Yo quería un brinquete. Ah, ok. Y este... Pues, me estaba preguntando, ¿no? Sí, no, fuimos a papachos. Yo lo llevé. Ah, ok, ok. Y... Porque, obviamente, es tipo, estás en un país que no conoces a dónde ir, entonces... Yo pensé en un ceviche, al tantas, no sé. No, es que no me gusta el ceviche a mí. Ah, ya, ok. No me gusta el ceviche. Ok. Este... Esa va a ser el titular del video. A Maluchín no me gusta el ceviche. No, 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 para mí, para mí el titular es, este, Trump me deportó. No, 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 no me haces eso. De ahí no lo ponen, no me dejan entrar nunca más. Ya, Trump me deportó, pero en verdad quisiera volver. No, 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 no. Por favor. Este, y bueno, y nada. Nos fuimos a conocer y más o menos que... Yo no había, como te digo, no había ninguna intención más allá de conocernos de por medio y de repente poder trabajar en algo juntos, más allá de ver cómo viva la química, pero en ese momento nos llevamos súper bien. Eso que agarras confianza con alguien demasiado rápido allá de química. Y eso más o menos fue lo que pasó con nosotros. Que agarramos química de una y, bueno, todo el tiempo que él estuvo acá estuvimos juntos y ahí yo fui con él a una gira cuando estuvo en Chile y ya desde ahí más o menos que... Que nació esta romántica historia. Y pusimos, ajá, pusimos un poco más, más este... Como que ya una relación. Y digamos, desde ese amor de la edad media, ese amor de romanticismo, de ese amor de Romeo y Julieta y las convenciones del mismo... Somos súper románticos. Y claro, y las convenciones del mismo, ¿cómo es el amor entre una pareja de artistas de trap? Que canta en género. No, somos súper románticos, ¿eh? No dejes que las apariencias te engañen. No, por el contrario. Eso es lo que quisiera destruir, ¿no? No, sí. O sea, porque la gente de Repuente puede pensar que, claro, todo el día se tiran letras de trap, pero no. Pero escuchan a Alejandro Sanz. También escuchan a Alejandro Sanz, escuchan a Camilo Sesto, Escondidas. No, eso no. Pero una bachatita de repente. Una bachatita, un Romeo Santos, sí. Sí, no, pero tenemos una relación saludable, ¿me entiendes? Nos llevamos bien, nunca nos faltamos el respeto y... Ha habido artistas, de repente has tenido una relación con alguien, no del mundo del trap, que ha sido más, este, de repente una relación más tóxica, más... Sí, claro. Claro. La relación que yo tengo con él es una relación súper chévere, como te digo. Full respeto, full confianza, porque obviamente es un poco difícil desde que él no vive acá. Él vive en Puerto Rico y yo veo en Lima y él no puede ir a Puerto Rico. Eso tú, claro, claro. Se encuentran en Panamá, entonces. Claro, como ahora, que me fui a Ecuador, nos encontramos en Ecuador. Entonces, sí, cuando él puede viajar para acá, pues, lo veo en algún lugar donde yo pueda ir. Claro, es un amor que no entiende de fronteras. No, no entiende de fronteras, definitivamente. Y por eso yo sé que es, me entiendes, que es algo que en verdad es conciso y vale la pena, porque uno no está nueve meses, creo, con una persona que vive en otro lado sin poder. ¿Me entiendes? Nos llevamos súper bien y hay bastante confianza. Claro. ¿Cuáles son los planes para Maluchi a futuro? ¿Un disco? Yo quiero sacar, bueno, no sé si un disco, porque no quiero gastar todas mis balas, pero yo tengo planeado sacar un pequeño EP a fin de año, como para el verano. Ajá. Para entrar con todo el verano. A el summer playlist. Claro. Para agregarlo a mi playlist. Yo tengo ahí unos playlists donde no pueden faltar esas canciones. Exacto. Entonces, pienso sacar algo para verano. Bueno, este mes viene una canción nueva con el dominio, que es un poco más trap, porque la última que sacamos era un poco más mellow, y este es un poco más trap, es un poco más malienteo, sin ser tan agresiva del todo, pero igual. Y además es un género que a ti te va muy bien ese. Sí, no. A mí me encanta. Te va muy bien. O sea, yo me ponía a pensar, por ejemplo, ahora hay artistas como, no sé, Huayna, por ejemplo, que ha sacado un poco eso que es como un poco old school. Sí. Pero con un flow así bien ligero y fuerte a la vez. Y hay otra, esta es una chica que hace un tema que se llama Perreito. ¿Lo has escuchado? Sí. Que yo decía, oye, esta chica tiene un flow medio parecido a Maluchi. Sí. No sé, una onda por ahí. No, pues, a mí también me gusta este tipo de canciones. ¿Me entiendes? Que es un poco, como tú lo dices, tiene un flow un poco más old school. Sí. Este, y tengo unas cuantas, dicho sea de paso, que son más o menos así. Tengo un poco de trap. Para romper el verano. Ajá, tengo un poco de trap. ¿Cuántas, cuántas canciones va a tener este P? Yo espero que sean unas cinco. Pero vamos a ver, de repente tengo que estirarlas un poco. ¿Todas con el mismo productor? Yo creo que van a ser con giro. Pues, todavía estoy esperando porque falta. Claro. ¿Me entiendes? Pero ya han hecho algunas con giro. Sí, tengo algunas con giro, pero las que he hecho ahorita son un poco más dancehall y quiero algo más como que boom y de ahí tipo que tin y de ahí. ¿Entiendes mi idioma? Le mandamos un saludo igual a Giro Ángeles desde acá. Te odio. Bueno, se nota que hay cariños. Malú Vuitton ya no, porque me imagino que hubo un problema con la marca. Ah, la verdad. ¿Cómo fue el problema ese? Igual que los guachiturros, que no quisieran que estuvieran Tommy Heffield y era algo así. ¿No? No sabía esa historia. Ya, sí. Pero lo que pasó con... O también hay grupos cinco, ¿no? Sí, no sé. Claro. Lo que pasó con Malú Vuitton fue que yo traté de registrar el nombre. Y cuando lo registras creo que sale en esta sección de no sé dónde mía. En algún lugar sale. Y la cosa es que lo vieron y dijeron, no, no lo puedo registrar porque todo lo que haría se lo debería la marca Vuitton y ah, 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 que no lo puedo registrar si no tiene que pagar tanto. Y yo dije, ok, it's not that deep. Me años puedo, acabo de empezar mi carrera relativamente, puedo cambiar el nombre. Y era una cifra, o sea, muy elevada. Sí, digamos que sí. Creo que eran unos 60 mil dólares que tenía. Ah, ok, no gracias. 60 mil dólares. Me cambio el nombre. Me cambio el nombre. It's not that deep. ¿Me entiendes? Porque no voy a pagar ese impuesto por seguir teniendo el nombre. No era, o sea, así le pongas cuatro T's o Malú Vuitton. No, porque sonaba igual. Ah, ya. Fonéticamente no podía sonar igual tampoco. Y tú dijiste, bueno, Malú Vuitton, Maluchi, no sé. No, es que lo que pasa es que hubieron bastantes opciones, pero no quería ninguna en el que se pierda el Malú porque me iba a sentir despersonificada. Entonces yo quería quedarme con el Malú. Y empezamos a tirar opciones en la mesa. Ah, ah, esto, esto. Y yo como que le dije Maluchi. Maluchi va. Y al principio la gente, ah, qué chiche, te cambias el nombre. Yo no voy a poder decir Malú Vuitton al final de las canciones. Y yo como que, bueno, si no vas a pagar lo que me quieren cobrar por tener Malú Vuitton, pues no puedes decir nada. No tienes ni voz ni voto. So, te vas a tener que acostumbrar a mi nuevo nombre. Y ya la gente se acostumbra. Hay veces que me ponen en los flyers, no sé, me ponen en Malú Vuitton y yo, mierda. Claro. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Que es como, por ejemplo, lees comentarios en los videos, pasas como horas, ¿no? Teniendo ese feedback o como no. Cuando lo sacas, una ojeada y liso. Claro, yo creo que sí. O sea, a todos los artistas más o menos que les interesa saber qué es lo que está diciendo la gente, ¿no? Porque si no, o sea, es tu bebé, tu canción es tu bebé, es como que un poco tonto. Que no vayas a chequear lo que dice la gente de vez en cuando, pero tampoco estoy como que, refresh, refresh, refresh. ¿Me entiendes? Porque eso ya... Te haces daño tú misma también en la cabeza porque no siempre van a haber feedbacks positivos. Y nada. ¿Tienes que estar muy pendiente del número? O sea, no se están viendo tanto, no se están viendo pocos, muchos, no sé cuándo, ¿sí? ¿Te desespera un poco eso? ¿O sacas música y alguna pegará a otra no? Sí, más o menos así. Sí, o sea, no te voy a mentir que en cierto punto sí está bastante pendiente, pero de ahí me puse a pensar, ¿sabes qué? Porque mira, lo han escuchado, digamos, hasta ahora, 9000 personas, imagínate 9000 personas en vivo. ¿Me entiendes? Es un montón de gente. ¿Me entiendes? Yo le estoy cantando 9000 personas, o ya 20.000, de repente no suena como mucho, 20.000 personas en vivo. ¿Me entiendes? O hay alguien detrás, porque todas las vistas que tengo son orgánicas, ¿me entiendes? O hay alguien detrás de esa computadora escuchando la canción, que podría estar escuchándola en vivo también. Entonces me lo tomo un poco así, y obviamente, pues sí, también a veces chequeo los comentarios, pero no estoy de que me la paso ahí, como que chequeando cada uno cuando sale la canción, me meto a ver, de ahí como que en la noche vuelvo a ver, de ahí entro al día siguiente, veo unas tres veces al día. ¿Por qué has decidido no ponerle pauta a tus videos? ¿Pauta? Sí, o sea, dinero, publicidad, publicidad. Este, se podría hacer, pero lo que pasa es que necesitas unos números muy grandes de dinero para invertir en la pauta y en eso, para que en verdad se mueva bien. Claro. ¿Me entiendes? Y ahorita no quiero estar como que dependiendo de eso y pagando eso y... Además, un crecimiento orgánico, sobre todo en esta etapa, también es muy importante. Sí, yo creo que es importante. Yo te, me pregunto iba por el lado de, o sea, siendo tú la música que has hecho hasta ahora, que me parece que funciona muy bien, teniendo el flow que tienes, teniendo, o sea, no solo la apariencia y el contenido y la cosa, cómo lo vas construyendo, ¿no has tenido como propuestas de repente de algún sello más grande o de algún tipo de oferta, ese tipo de contar contigo musicalmente para un desarrollo ya más sostenido, qué sé yo, ya dependiendo de alguien? ¿Te refieres a una... No sé, que Sony te haya dicho, oye, ven. ¿Una multinacional? Sí, claro. Ok. Sí, o sea, he tenido ofertas. De hecho, más larga la pregunta. Sí. Mentira. Escúchame. Eso lo voy a poner en historias de todas maneras. Sí, claro. Así pregunto yo solamente, pero... No, sí he tenido ofertas, pero lo que pasa es que no se acercaban al número que yo quería, este, y aparte yo no sabía de mucho, en el momento que me dieron esas ofertas, yo estaba mirando más al número. ¿Cuál es el número que me van a dar de adelanto? Ok, ¿tanto? Ok, no, esto me dura para tres meses y de ahí me voy a dar la mierda y estoy amarrada con esta gente y de ahí no puedo hacer nada. Hay bastantes historias de gente que se amarra con una izquierda y se está quejando que no puedo sacar mi música, etc. Entonces yo no quería que me pase a mí lo mismo. Entonces yo le di de baja a las ofertas que me hicieron hasta que yo no haya creado una... Este número siempre me llama. No, pero contesta, no hay problema. No, es que no sé qué en chucha es. Pero seguramente te quieren vender un plan. Te quieren vender una tarjeta de Sencosud. Aló. Aló. Número equivocado. La señorita Clara. Mi mamá. Siempre le llaman a ofrecerle cosas a mi mamá. Acá te mueves con el celular de tu mamá. ¿Qué? ¿Te mueves con el celular de tu mamá? Que me puedo... Ah, no, no, no. Este es mi celular. Pero lo que pasa es que era el número de antes de mi mamá. Ah, ok, ok. Entonces todavía le llaman ese número y yo como que siempre contesta. Me dice, Clara, caranero. Así que se llama mi mamá. Y yo, no. Y nunca le digo nada. Este, algo te está diciendo. Ok, y me dieron unas ofertas, pero yo no quería sentirme amarrada en nada. Y quiero crecer más mi fanbase y mis números. Y todo lo que yo estoy poniendo fuera y las canciones. Y me entiendes. Y va a leer más para yo poder negociar con esas multinacionales. Un número que me parezca proporcionado. O que cumpla con los requisitos que yo quiero. O que simplemente con el cual yo me sienta cómoda. Vamos a una última parte de esta entrevista. Gracias por haber compartido tantos acá. En este momento entramos a un bloque de preguntas random. Entonces hacemos preguntas de cualquier tipo, cortas. Y esperamos que tú, con la buena disposición que has tenido hasta ahora, puedas contestarlas. ¿Correcto? Preguntas random. Preguntas random. Preguntas random. Ahí está, bien. Siempre me gusta cuando el invitado complementa la armonía de este lugar. Preguntas random. Preguntas random. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en un concierto? Shit. En un concierto. No tengo la... Estabas tuerqueando y te resbalaste. No. No creo que tenía... No te pagaron. Ah, en mi concierto. Ok. En mi concierto. Sí. Obvio. Me he resbalado. Ahora último tuve un show en Matadero. Y de granada estaba bailando. Y de granada me caí de culo. Y yo como que... Los tacos. Estaba resbaloso. Piso en mierda. Piso en el piso. Claro. Y a mí me ha pasado que el micrófono dejó de funcionar. Porque el que estaba encargado de controlar el micrófono y hacer todo eso estaba muy ocupado grabándome. Entonces de la nada tipo que se jodió el micrófono. Y yo como que tiré el micrófono y seguí cantando así. Felizmente era una canción que bastante gente se sabía. Y entonces fue como que fuck it. Un micrófono de mierda. Y seguí con el show. Y me ha pasado también que a veces como que se dejaba de escuchar por momentos. Claro. Pero de ahí más allá de eso no. Depende. Puede haber sido el público también. Hay veces que vas a algunos lugares y el público no te recibe como tú esperas que te reciban. O de repente no tienen la misma actitud. O de repente te hacen salir más tarde. Y son las cuatro de la mañana. Todo el mundo está esperando para que salgan a las dos. Y es algo que dependía del show. Entonces salí más tarde. Y toda la gente que estaba ahí se fue. Y los que quedaron están hechos mierda. Cuidado, 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 cuidado. Preguntas random. Quiero saber qué es o cuál es el objeto más caro que tienes. El objeto más caro que tengo. No tengo ningún Patek. Ni ningún Rolex. Ni siquiera sé que es eso. Ni siquiera sé que no sé que es eso. Pero, no, cosas caras. En verdad, ¿sabes qué? Yo trato de no comprarme cosas extremadamente caras porque las pierdo. Y si las pierdo me duelen. Y yo soy súper descuidada. Trato de no ser descuidada. Pero hay veces que simplemente no puedo editarlo. ¿Me entiendes? Entonces de repente, vamos, voy a sacar esta pulsera. Voy a dormir. Y al día siguiente, no sé, me voy. Y me olvidé la pulsera. Siempre me pasa eso. Cuando me compro cosas caras, las pierdo. O se me cagan. Y de ahí, este, no. Pero, digamos, tengo carteras de marca, zapatos de marca, etcétera, etcétera. Pero algo desmesurado, no lo tengo. ¿Me entiendes? Algo que me he gastado un culo de plata que no tenía para comprarme eso, no. Claro. Preguntas random. ¿Cuál es el personaje más curioso que conociste en Los Ángeles? El más raro, el más extravagante. Buena pregunta. Pero es que no. Es que hay demasiados personajes. Puede ser hasta la gente que está caminando por la calle, ¿me entiendes? Gente homeless, demasiado extraña. Hasta gente que conoces en un Walgreens que tiene un I1 en la cabeza, ¿me entiendes? Hasta gente que sale. O sea, no puedo decirte un personaje. O algún amigo tuyo o alguien que se involucró en tu vida en un momento y que tenía cosas particulares y raras. De gringo loco. O de mexicano absurdo. No, yo creo que todas mis amigas en sí estaban medio malitas de la cabeza, pero nada que había hecho como que, wow, tengo que irme de acá ahorita mismo porque me van a matar. Como que sí tenían cosas raras, pero yo también tengo cosas raras, así que no me sentí del todo mal. Claro. Preguntas random. Decías que no te gustaba el ceviche y me da curiosidad ya un poco de qué cosa, por ejemplo, la comida peruana, si te gusta o... Me gusta la causa. Ya. Cuando no es de... Pescado. No, de cangrejo. A veces se ponen guajas raras. O a veces sí es una causa. Te gusta la causa del podio. Y te dan la que no está preparada, la que es cruda. Ya. Eres eticosa. Sí. Ah, ya. O sea, como que soy de ese tipo de personas que tipo que ve una papa que está tipo que flácida o más quemada. Es como que esta papa no tiene cáncer. Maños. Una cosa así. ¿Qué cosas no come? Oye, algún vegetal que no te gusta. No me gustan los vegetales. ¿Ninguno? No me gustan. Trato de comer brócoli, pero le pongo un culo y mantequilla. Iba a decir mayonesa, que extraño. Carnecito. Yo he hecho brócoli con mayonesa. Carnecito, ¿o bien? Sí, carnecito. A menos que sean como que entrañas. Bien, bien. O anticucho. Me caes bien, me caes bien. Sí. Preguntas random. Preguntas random. Consumes pornografía y si es así, ¿qué tipo te gusta? ¿Sabes qué? Tú haces... Ay, qué gracioso. La misma pregunta que yo le hice a mi novio la primera vez que lo conocí. Le dije, ¿qué clase de porno ves? Y él como... Que nosotros vemos en... Es una costumbre de este podcast. ¿Por qué me preguntas eso? Qué extraño. Yo como que no sé, quiero saber. Donde es este... Sí. No sé, no sé. No sé, no sé qué. Hay bastantes... En verdad es como me siente en el momento. ¿Te gusta descargar o ver online? No, pero ¿quién chucha descarga porno? Ah, yo tengo una teoría. No sabes que de repente hay un apocalipsis o algo, no me gusta depender de lo que pasa online. Ok, y se caen todas las redes. Y ahí solo es. Y tú te quedas sin porno en el celular, ¿qué chucha vas a hacer? No, porque si tengo un disco duro y ya con eso... Ok. ¿No? Este no, yo no. Yo no tengo esa teoría. Definitivamente. Pero... Depende. Todo un poco. Depende en el mundo. Pero hay una página que te guste entrar. XNXX. XNXX. Man, ya eso no lo tenía. Sí, sí, sí. Voy a chequear. O sea, pero tipo, entras y scrolleas tipo por la pantalla a ver qué thumbnail te llama la atención o simplemente ya tienes un género donde vas... Sí, o por ejemplo, best hits. Ah, ya. Hits. Y puedes cambiarla en... Bueno, en esa página puedes cambiar la bandera. ¿Me entiendes? Claro. Mentira. Puedes cambiar el país. Entonces, tipo, que best hits, no sé, Poland. ¿Me entiendes? Best hits, Uganda. Claro. Random. Best hits, Australia. ¿Me entiendes? Ves cosas que de repente la gente en tu país, tipo, que no estaría into. Pero de repente la gente de ese país, sí. Y es como que, ¿qué verán en Australia? Ah, man, ya sí funciona. ¿Qué verán en China? Y me meto a ver como que, no sé, se me hace curioso, tipo, que cuáles son las preferencias de ciertos países. No, allí nuestro camarógrafo ya entró, ya está haciendo la copiación. Ah, ok. Ya, sí. Con esa carita nerviosa. Ya sabes, gracias. No sabes, actrices porno, actores porno, no. ¿Has conocido? Mía Califa, básicas, man. Ya Sasha Gray. Ah, ok. ¿Alguna vez conociste algunos? No. ¿De ellos? No. Porque tú sabes que a los ángeles les convergen demasiada gente, ¿no? Una vez había una, o sea, una vez fui al concierto con una amiga y había una chica que estaba ahí como que en la misma sección que nosotras y ella me dijo, eso, actriz porno. Y yo como que, ah. Pero no, no pasó de eso. Nunca he tenido, y no conversé con ella, nunca he tenido como que una conversación con un actor o una actriz porno. Preguntas random. Un músico que te guste peruano, que no sea el género urbano, que por ahí escuches, de repente ya no tanto, pero en un momento de tu vida escuchás mucho. Ah, Eva Young. También manja. Claro, esa es mi otra pregunta, ¿no? Porque es fácil para seguir el crecimiento que tú tienes, tienes que fácil meter algo disruptivo, ¿no? Malú y todo un featuring, no sé, con Susana Vaca. Eso sería demasiado extraño. Pero... Fácil, un toro mata y entra Malú y todo ahí en... Un toro mata trapero. Trap, ¿no? Sí. No, así de repente se mezcla, de repente se mezcla. Hemos conversado largo contigo, te agradecemos demasiado por tu buena onda, tu gentileza. Creo que la gente ha podido conocer algunos detalles que tú has tenido la alegría de compartir con nosotros. Pensé que me iba a intimidar, pero sin embargo encuentro una figura cálida, buena onda y me siento contento y me he bajado a las defensas. Creo que es medio recíproco. Sí. Sí, sí, ahí más o menos. Sí. Cool, estamos bien. Gracias por verlo. Puedes despedirte, por favor. No sé, ¿cuál es el catchphrase de Maluchi ahora? ¿Hay uno? No. No. ¿Sabes qué? Las despedidas siempre se me hacen súper raras. No, porque... No te lo... Porque no tengo como que ninguna línea. No te lo decía porque en... ¿Me entiendes? En la época de Malú Bouton era... Siempre digo, hola, soy Maluchi. Ah, me voy. Gracias por ver. En la época de Malú Bouton era Malú Bouton, Toton, algo así. Sí, pero nunca lo decía, nunca lo decía en las entrevistas. Era como que Malú Bouton, Toton, Toton. ¿Y con Maluchi tiene no? Maluchi tiene... No. O sea, tiene como que al final de las canciones siempre digo, Maluchi, pero no lo voy a decir en una entrevista. Que te quita tu Mariuchi, ¿no? Sí, no. No, lo voy a decir en una entrevista normalmente. Digo, gracias por estar sintonizados al programa, chicos. Yo soy Maluchi y espero que me sigan en mis redes sociales como Maluchi, reyeta abajo, xo, en Instagram. Yo estoy como Maluchi en todas las otras plataformas digitales. Los espero. Ya no se ven. Alegren. Sí, más o menos. Ah, genial. Hay música para que alegren su verano, su invierno, su otoño y su primavera también. Claro, gracias a HCAF por permitirnos generar ese tipo de entrevistas. Sí. La perpetuidad. Que no nos dicen que este artista sigue, este artista no, sino... Que no nos dan... Una carta libre. Que no digan lisura. No. Carta libre con H, como cualquier buen café. Así es. Por loco, 25 es el código de descuento y pueden pedir los días jueves totalmente gratis el envío. Así es. Gracias a ustedes por estar ahí y gracias a Maluchi también por estar con nosotros. Chau, chau. Chau.